Música Vicente Saspe nació en 1920 en Buenos Aires. Fue el único hijo de una familia de inmigrantes españoles procedentes de Navarra. En la parroquia del barrio ya se destacaba como un joven miembro de la acción católica. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Dejó sus estudios en medicina para ingresar al seminario de Villa Devoto. Se ordenó sacerdote en 1948. Música Y hoy esta misa la celebramos en recuerdo, en sufragio y en gratitud a Dios por el alma de un profeta, de un obispo profeta, de un hombre que trató de ser fiel a este llamado de Jesús a ser pescador. Como vicario de la Basílica de Santa Rosa de Lima, el padre Saspe fue un entusiasta animador de los jóvenes. Dictaba charlas, predicaba ejercicios espirituales y se destacaba por ser un gran confesor y director espiritual. También fue párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio de Belgrano y en Luján Porteño, en el barrio de Flores. Y el adjetivo que según mi juicio le da más gloria a uno que quiere seguir de cerca a Jesucristo en el presbiterado o en el episcopado es operario del reino, un trabajador del reino de Dios. Los invita a eso. Y Saspe con su sencillez fue eso. Preparaba su predicación con la misma sencillez y hondura con que alguno de los que está aquí presente me lo ha contado. Con la misma sencillez y hondura con que barría la vereda todas las mañanas en su parroquia de Lourdes, en Belgrano. Creada la diócesis de Rafaela en la provincia de Santa Fe, el Papa Juan XXIII designó a Saspe como su primer obispo. Tenía 41 años. Allí realizó una intensa actividad apostólica con los laicos, ya que los consideraba el cuerpo más numeroso dentro de la iglesia y pensaba que debían tener un papel protagónico. Pero lo que hace señir a la figura de Saspe es que ese trabajar fue creciendo, 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 hasta que Dios lo puso en una coyuntura difícil. Y Saspe dijo que sí. Dijo que sí al Evangelio. Dijo que sí a la llamada de Dios. Participó del Concilio Vaticano II y representó a la Iglesia Argentina en los sínodos episcopales de 1971 y 1974 celebrados en Roma. Participó en las asambleas del Consejo Episcopal Latinoamericano que se realizaron en 1968 en Medellín, Colombia, y en 1979 en Puebla, México. Monseñor Saspe fue un obispo del Concilio. Como arzobispo de Santa Fe llevó adelante la renovación eclesial del Concilio, animando y contribuyendo a la nueva evangelización. Creó nuevos organismos pastorales y movimientos apostólicos, promoviendo una mayor participación del laicado. Abrió una escuela para el diaconado permanente y en 1977 ordenó como diáconos permanentes a los tres primeros hombres casados. Él se aferró al Evangelio, se aferró a las bienaventuranzas. Como dijo alguien de él, eso desde ahí, cuando muchos miedosos que buscaban contemporizar callaban, él habló. Y cuando estos mismos, pasado del peligro, se animaron a hablar, él cayó. Profeta. Y habló nunca desde la política, nunca desde la coyuntura social, sino desde el Evangelio, iluminando la situación social, iluminando la injusticia que se vivía en cualquier tipo de mesianismo. Zaspe era así, un trabajador del rey, un operario del rey. En 1973, Pablo VI lo designó delegado personal en La Rioja por un conflicto entre el obispo Enrique Angelelli y algunos de sus feligreses. Zaspe concluyó la visita afirmando que Monseñor Angelelli era un obispo en total comunión con el Papa. Cuando tres años más tarde apareció el cuerpo sin vida del obispo Angelelli, Zaspe presidió la misa de despedida. Zaspe conoció la desconfianza de tantos cristianos e incluso colegas. Zaspe sufrió la difamación y la calumnia y él hizo como Jesús callaba. Nunca se defendió. Puso su defensa en el Señor. Y su figura señera en ese momento, referencial, no porque fuera de tal o cual política o de tal o cual teología, sino porque era del Evangelio. Esa figura, el referencial, se fue apagando como se apaga la voz de los profetas cuando Dios quiere. Durante la dictadura militar, criticó la hipocresía de los grupos de poder. Visitó las cárceles y pidió por los desaparecidos. Él no callaba y advertía que había sectores a los que les molestaba que la Iglesia recibiera y escuchara a los obreros, a los familiares de los desaparecidos y de los detenidos sin proceso. Y en ese tramo final se pareció mucho a Juan Bautista. sabía que se hablaba mal de él. Estaba preso de las murmuraciones. Y conoció esa soledad del calabozo espiritual de quien no tiene voz para defenderse. Y Dios le pide paciencia porque él tampoco lo quiere defender en ese momento. Y Zaspe muere así, en ese calabozo existencial de quien dijo todo lo que tenía que decir y ahora se le mandaba a callar. Una suerte de martirio. En la Conferencia Episcopal Argentina, de la que fue vicepresidente en varios periodos, vivió en el aislamiento de sus propios pares. Solo en el seno de la cúpula y en el interior de su iglesia renunció a su cargo en la Conferencia Episcopal, exigiendo una actitud más firme contra el gobierno militar. Murió el 24 de enero de 1984, víctima de una hemorragia cerebral. Yo le doy gracias al Señor que a esta iglesia argentina que siempre le tuvo miedo a la cruz y que siempre fue tentada de eludir la cruz, le haya puesto un obispo señero como este. Que desde el cielo Él nos conceda la gracia de no temer la cruz, de no negociar eludir la cruz, de no vender la verdad, de ser prudentes con la prudencia del Evangelio para decirla cuándo y cómo debe ser decida. Y que nuestra única pertenencia sea al Evangelio y a la Santa Madre Iglesia. Que esta iglesia argentina, mirando esta figura, crezca en valentía ante las cruces que se le presentan y que se le seguirán presentando. Gracias. 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 Gracias.